Ya saben como es esto, ya saben con quien están hablando Yo, Edgar Tinoco, la perra de los payasos ¿Qué pasa si ustedes conozcan a los payasos? Claro que sí, soy uno en este momento Pero siendo sinceros chicos, yo soy muy fan de este hijo de puta Yo soy muy fan de estos cabrones Y les estoy sincero, los payasos me encantan, me flipan, me fascinan Diríamos que son un hábito en las celebraciones de Halloween Y ya que pasó Halloween hace algunos días, bueno, pues decidí hacer un video relacionado con Halloween Claramente sé que no es Halloween y sé que ya estamos casi a diciembre Pero, hey, nunca es tarde para hacer las cosas Como dicen por ahí, es mejor no quedarme con ganas y hacerlo Hay dos posibilidades en este video, que sea bueno o que sea malo Eso ya depende de ustedes De hecho va a ser un video muy cortito, pero va a ser muy chingón Así que quédense al final del video Vamos a estar solteando una Playstation 5 Y espero que les guste mucho Ah, también por cierto vamos a soltear un pinche pinol Pero revisando el tema, los payasos Los payasos son seres maravillosos, son seres increíbles No es cierto Las personas normalmente te van a decir que los payasos son divertidos La verdad no son nada divertidos, la neta dan un chingo de miedo No es broma Yo recuerdo que cuando era niño yo fui a un circo Y no es broma que el pinche payaso me miró fijamente Literal, me miró fijamente ese pujo de su pinche madre Y yo, a ver nos agarramos a putazos Eso le hubiera dicho yo en ese momento Pero en ese momento yo fui corriendo con mi mamá ¿Por qué? Porque los payasos nos dan miedo Analicemos esto La teoría básicamente dice que los payasos son unos divertidos Y son graciosos y que nos van a hacer sentir mejor Aquí está lo terrorífico No confíen en los payasos para nada No me malentiendan Los payasos se ven divertidos Pero a veces son muy terroríficos Por ejemplo, tenemos el caso de Ten Fear La película este de un payaso bien pinche demoniaco Y bien pinche creepy Y con ganas de El payaso este bien chingón y toda esa madre, güey Es un payaso que la neta, te soy sincero Da un chingo de miedo Es un maldito, güey Supere creo que incluso a Pennywise Mira que Pennywise es un maldito Pero Ten Fear Y les soy sincero No quisiera topármelo por la calle No gracias, no Pero ¿Por qué nos fascina tanto los payasos, Edgar? ¿Qué tienen de especial estos payasos que nos fascinen tanto? La respuesta es muy difícil Porque si nos da miedo, nos gusta Y aquí viene lo chingón Por ahí dicen que lo prohibido es mejor Y no solo me refiero en el ámbito cochinón Me refiero también en el ámbito otros ámbitos Aunque te asuste y te salga Te palpita el corazón La neta es divertido Así que técnicamente Ver un payaso que da miedo Al final te llama la atención A pesar de que te de mucho miedo Y tengas miedo de que te mate Y que te rompa los sesos La neta es divertido verlo Y es divertido admirar ese terror Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video, bueno, pues déjame un like Sí, sí, bueno Pues sí, no ¿Por qué no? Nos vemos en el próximo video Y recuerda El pinol Es mejor que el clor Últimamente ando demasiado loco No se me va a sonar Si no te tengo para la eternidad Sé que nos peleamos Sé que nos odiamos Pero no podemos negar que si nos amamos Esto ya no es sano Claro que te extraño Siento que mi vida sin tu amor es un fracaso